¡También canta! ¿Cantabas antes de leer? Sí, sí. No hay ningún peso pluma que le hagan el centro de contacto. ¿No están tensionados? Que es una charla amena, como amigos que hablan de toda la vida, o sea que no se preocupen, que no va a haber ninguna pregunta rara. Eso. Nada, nada de... ¿Sabemos con quién estuviste este verano? No, nada de eso. Nada de eso va a pasar aquí. Contadme, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos... Los Miranda. Son auténticamente de verdad. Estamos con Ceci Dove. ¡Qué ricura! ¡Madre mía! Ceci Dove, la que reacciona a los artistas. Super famosa. No, no, no. ¿Puedes creerlo? ¿Qué? Vamos a verlo, vamos a ver cuando estemos a punto de verlo. ¿Sacó un video de nosotros? Sí, reacción. No manches. Sí, ya, venga. ¡Suéltame la voz! La mejor vocal coach de YouTube nos acaba de reaccionar a un video nuestro. Así que, ¡vamos a verlo! No manches, voy a llorar. Probablemente me digas que se trata de una época dorada, una época de los poderes románticos, estos grupos vocales que hacían son... Y ellas son los Miranda. Vamos a verlos en... Vayan a verlo en el canal de Ceci Dove. ¡Madre mía! Hola, nosotros somos... Los Miranda Y este mensaje es para... Ceci Dove Hola, maestra. Hola, maestra Ceci. Aquí estamos los cuatro y, bueno, qué emoción que reciba este mensaje. Por medio de la maestra Rosy. Y, bueno, nada más agradecerle. Ya vimos el video completo y nos emocionamos demasiado. Yo lloré mucho, en especial soy Héctor. Y, bueno, muchas gracias por la reacción. Creo que era... Nos dio una motivación muy grande. Para seguir con esta música que, pues, tanto amamos. Y, pues, bueno, también, pues, muchas gracias por darnos difusión en su canal. La verdad es que nos ha ido muy bien. Este, gracias también a su video. Y, pues, nada, esperamos verla muy pronto. Conocerla. Ojalá que venga a México pronto. Y ya sabe que aquí tiene a cuatro chicos que les gusta cantar. Sí. Cuatro. 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 Y, bueno, ojalá que podamos coincidir. Le mandamos un abrazo. ¡Muchos abrazos! o contarme de dónde sale esta belleza que hacen ustedes por dios bueno pues primeramente somos hermanos y bueno todo comenzó con nuestro papá él era músico por miranda él ya está en el cielo hace cinco años partió y bueno él nos enseñó él fue nuestro maestro su sueño era que todos sus hijos cantar madre mía pero las armonías los instrumentos él fue enseñándoles a ustedes todo esto así es la verdad es que desde muy chiquitos yo creo que desde que estamos en la panza de nuestra mamá en nuestro papá siempre fue amante de la música romántica de los boleros de los cuartetos de los tríos de los duertos grandes vueltos que habían y siempre siempre había música romántica en la casa entonces bueno nacimos y mi papá se dedicó a eso y nosotros crecimos conociendo las hermanitas núñez a los hermanos castro a los zavala tantos grupos maravillosos y con tanta armonía que bueno poco a poco nos fuimos familiarizando y mi papá bueno este tenía era era muy prodigioso a pesar de que no estudió pues profesionalmente esta carrera pero siempre siempre tuvo esa espinita y siempre de verdad él tenía un estudio que se formó él en en un cuartito ahí en nuestra casa y en las noches de la pasada estudiando estudiando las cuatro voces hasta que no entendemos y cada quien nos asignó una voz bueno porque al principio eran trío mis hermanas eran trío las miranda y un día se le metió la espinita dijo quiero atender a todos mis hijos cantando juntos que maravilla y ahí dijo pues están los castro o sea tantos grupos familia de igual manera ya cantábamos no pero una vez nos llevaron con nuestra madrina miriam núñez y qué pasó sí bueno cuando eran trío todavía estaban muy chiquitas tenían creo verónica no sabía ni siquiera leer cantabas antes de leer pero bueno la maestra miriam núñez les dijo muy bien cantando muy bonito y hacen tres voces perfectas dijo pero tienen que tocar un instrumento dijo no pueden depender de nadie y mi papá se dio la tarea de conseguir nuestras guitarras y nos empezó a enseñar guitarra después a laura le interesó mucho el requinto entonces le empiezo a enseñar tremendo y a mí me puso el guitarrón de hecho le puso un tololoche me encanta ay dios madre mía y así y cómo te uniste tú bueno pues yo yo primero como que siempre fui muy independiente a mis hermanas siempre era yo con mi guitarrita y así pero yo tuve la oportunidad de estudiar en el conservatorio de música en celaya y este y ahí aprendí piano todo todas esas cosas y mi papá me lo empezó a enseñar más al repertorio popular los boleros todo eso cuando se le metió esta idea a la cabeza de tenernos a los cuatro como cuarteto este pues nos empezó a me dijo a ver tú vas a hacer esto y así 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 hasta que estuvimos juntos un día y sonaba increíble total súper increíble suena chicos yo cuando me dijeron fue por tiktok empezaron tienes que reaccionar a esta gente tienes que reaccionar a lo miranda porque no te lo vas a creer y yo dije bueno a veces la gente pues tiene expectativas muy grandes y después cuando yo lo escucho no me parece para tanto en el caso vuestro aluciné en colores cierro los ojos y no son de esta época es una barbaridad no y claro y abres los ojos y ves chicos tan jovencitos que más más enamorada te quedas porque hoy en día no es normal lo que hacen ustedes y la verdad es que sinceramente hasta nosotros nos impresionamos de ver el apoyo tan grande de verdad que ha tenido nuestra carrera desde el principio y ver como la gente y los jóvenes de hoy que les gusta música que se interesan por el bolero pues gracias a nosotros a que les sale algún vídeo en tiktok en instagram que ya hicimos esto que ya hicimos lo otro es muy gratificante eso para nosotros es una barbaridad han estado en bellas artes sí le compartimos que bueno a partir de que nuestro papá este falleció el maestro rodrigo de la cadena nos ha perdido y bueno también ha terminado de formarnos de enseñarnos de abrirnos los horizontes y bueno gracias a también a él hoy pues hemos encontrado nuestro estilo nos ha guiado y bueno él nos invitó el año pasado a participar en bellas artes en septiembre y bueno fue una experiencia increíble tiene que haber sido tremendo yo estuve allí y pude verlo por por detrás no y mirar la no sé la mesa de sonido y mire todo todo pero solamente mirando y ya no me pude imaginar cantando así tiene que ser tremendo es una experiencia maravillosa jamás nos imaginamos pues pisar ese gran escenario tan joven es que haciendo lo que hacemos con el bolero con con la polifonía de nuestras voces la armonía y la verdad es que eso no increíble la gente como que se quedó como de qué es eso claro es que es normal además que bueno ya se pueden sentir súper orgullosos porque en quien encanta en bellas artes tiene que ser bueno tiene que ser importante o sea guau 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 por ustedes muchas gracias zócalo también la semana pasada estaremos en el zócalo fue así de rapidísimo secretaria de cultura nos contactó y y cómo estuvo pues nos avisaron como tres días antes nos confirmaron nosotros decíamos a lo mejor no se va a hacer porque querían una fecha y nosotros ya estábamos ocupados entonces cuando nos dicen no que va a ser el próximo fin de semana nosotros así de bueno está bien entonces fue increíble porque la verdad nos pusimos muy nerviosos creímos que iba a haber muy poquita gente pero desde que empezamos a hacer la prueba de sonido ahí estaba la gente y cuando nos bajamos para cambiarnos todos estaban de no ya canten todos esperaron y esperaron hasta que regresamos y cantamos y no mucha gente y muy emocionante ver cómo pues había muchos jóvenes y cómo cantaban el bolero y lo toreaban y gritaban se quedaron todos hasta el final del show como no claro que sí madre mía es que es como que le están dando están haciendo lo que necesitábamos necesitábamos tanto esto es como una brisa es aire fresco es es realmente nosotros yo por lo menos lo necesitaba tremendamente escuchar algo como lo que hacen ustedes la gente de mi edad de mi edad os lo agradecemos un montón no llegan nos ha ido muy bien últimamente en redes sociales y cada vez hay más personas que valoran nuestro talento que nos dicen lo que se nos dice y para nosotros es como gracias o sea gracias dios porque no podemos creer que lo estamos logrando que con un bolero que con un un género viejo que ya no está la moda también estamos conquistando corazones jóvenes y también es un incentivo todo el apoyo que nuestros seguidores nos dan que personas como usted porque pues hay veces en las que sí nos dicen mucho que cambiamos de género nos llama también la atención decir es que qué tal que nos va mejor pero lo traemos en el corazón desde que éramos niños y a nosotros nos llena cantar el bolero y el hecho de que nos apoyen tanto tanto también nos nos motiva a seguir adelante claro que sí hay un gran público que está deseando escuchar música como la que hacen ustedes y fíjate que ahora es como que ha pegado de repente un subidón el tema del bolero que mira hasta ángel aguilar ha hecho un disco de boleros o sea que algo se está cocinando por ahí no exactamente sí sin duda las cosas buenas siempre vuelven pues aquí estamos para seguirlas y darles seguimiento a todos los enamorados los que les rompen el corazón los que andan buscando pareja porque eso es lo que se necesita para escuchar un bolero con un corazón enamorado con un corazón roto total te acudas al bolero sí 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 es una maravilla eso yo yo lo escucho en todas las épocas de mi vida es que son yo soy una enamoradiza de la vida de todo pero es algo es algo muy bonito ya cuando lo escuchas así con armonías ya es es una maravilla ya casi nadie hace pues armonías tal cual todavía hay tríos duos pero ya casi muy cuartetos hubo muy pocos cuartetos de por sí pues en la historia que los bueno los cubanos los rufinos los hermanos castro ellos son mexicanos sí pero en realidad no no hay tantos pues mira ahora están los miranda y si yo les aseguro que va a ser un movimiento bastante grande y de hecho que ya están dando pasos muy firmes están con trabajo contarme qué es lo que van a hacer las próximas presentaciones contarlo todo sí bueno pues tenemos muchas cosas por hacer acabamos de estrenar nuestro primer disco el en diciembre del año pasado y ahorita estamos promocionando lo mucho la verdad es que le echamos muchísimas ganas para sacarlo y pues estamos también con algunas fechas este 16 de febrero vamos a tener una concierto concierto por el día de la movilidad el 14 vamos a cantar con el maestro rodrigo de la cadena en el teatro de la ciudad también está y pues estamos próximos también ya tenemos listo nuestro segundo disco entonces también es de memorias memorias o sea muy emocion madre mía y cuando sale a la venta esto nuestro disco bueno nuestro disco ya está a la venta nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales ahí siempre estamos pendientes yo un bajo los mirando oficial ya sea en picto que en instagram en twitter en lo que sea también a nuestro gmail correo contacto los miranda a no hay un punto com y también lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales en spotify se llama nosotros somos y bueno pues ahí lo pueden encontrar escuchen los son muchos temas de la junta de oro que sabemos que les van a encantar qué maravilla chicos bueno no se pueden quejar están pero a full lleno de proyectos nos va muy bien qué bueno y bueno rodrigo es es un genio creo que es están llevados de muy pero muy buena mano muy buena mano y la verdad es que sí definitivamente es un genio él este tenemos alguna duda y bueno le preguntamos maestro en todos los aspectos de música en el amor es un genio es un genio sí 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 él es muy sabio siempre nos contesta muy preciso él sabe qué hacer y bueno él siempre nos apoya en todo en lo que le pedimos siempre ayuda muy bien chicos y el proceso para hacer las armonías ahora que están solitos como lo hacen para nuevas canciones bueno pues primero pues es sentarnos a montar un arreglo que pues nosotros a veces decimos esta canción por ejemplo no sé cien sabor a mí es un bolero favorísimo riquísimo queremos que siga siendo la esencia del bolero que ya todos conocen clásico pero pues con un toquecito de lo nuestro y pues decimos a ver aquí cómo se escucharía esto lo hacemos todos juntos este para qué porque pues cada quien tiene influencias diferentes este jazz este todo es entonces y bueno yo ya después yo me encargo de montar las armonías en mi piano este les digo cómo les gusta esto no nos vamos tanto por lo teórico sino por lo que siente nuestro corazón si mucha gente no dice pero como mente entre escenas y que tal octava y así y nosotros o sea sí pero nos gusta mucho decir que nos gusta más que siente cuando tocó este y que siente cuando tocó este otro entonces nos vamos mucho por lo emocional verdad así es y bueno pues también pues surgen surgen pequeñas ideas como por ejemplo el las trompetitas de 100 años ay qué maravilla me encantó no sé por qué se corta el audio cuando están cantando yo que los quiero escuchar canta no pero maestro usted o sea aquí en este en esta entrevista nos tiene que prometer que cuando venga a la ciudad de méxico nos va a permitir ir a darle una serenata madre me puedo llegar a morir sí 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 hombre claro que sí ay madre mía todo eso para mí me muero qué bueno pues estaré supongo que estaré sobre agosto septiembre allí y ya nos vemos si nos tomamos algo que bueno chicos contarme qué edad tienen hay bueno yo tengo 18 yo tengo 19 madre mía 22 son tremendamente jóvenes lo tienen todos chicos tienen toda esa juventud las ganas el don que tienen son súper talentosos lo tienen todo por delante chicos todo muchas gracias maestra nos sentimos muy bendecidos muy afortunados de los dones que dios nos dio los padres que nos dio y pues la música sobre todas las cosas claro que sí y qué opina vuestra madre de todo esto no ella nos apoya a pensar o sea contra viento y marea porque cuando nuestro papá falleció por lo único que se preocupó fue por este proyecto nosotros y pues claramente o sea nos quedamos sin nuestro nuestro líder en casa claro entonces fue muy complicado para nosotros como que asimilar que iba a suceder después y ella pues claramente tenía más cosas en las que preocuparse verdad pero nosotros le dijimos qué hacemos qué va a pasar con la música y ella dijo el maestro rodrigo de la cadena los quiere apoyar entonces si ustedes lo deciden nos vamos para méxico y nos mudamos a la ciudad de méxico porque nosotros somos de guanajuato entonces ella a pesar de todo a pesar de que hemos tenido a veces trabajo a pesar de que hemos necesitado de dinero a pesar de que pues muchas cosas que pues se complican en en este en este camino ella nos ha apoyado en todo hay escucha cuando nos peleamos también a veces hace la quinta voz también canta por ahí incluso un short en youtube en este canal este donde estamos ensayando la malagueña y mi mamá entra a cantar no sufras más quizás mañana nuestro llanto cae atrás ya like para parte 2 era como una colaboración y la otra voz y nosotros hacíamos coros necesitábamos como alguien que nos ayudara para poder ensayar y le dijimos por favor cantar 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 pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta cantar que ya está afinada entiende una vez estábamos en un concierto y mi mamá dijo ¿por qué hace esa voz? dijo ¿por qué hizo la tercera voz? y yo voltea yo muy mala onda voltea a ver a mi mamá así de esa no es la tercera voz y empecé a pensar dije y dije mamá ¿por qué sabes eso? ponemos la camioneta y ponemos música y ella se pone a cantar y como no alcanza la primera o sea se pone a hacer una segunda perfecta se va y no se pasa así de mi mamá está haciendo segunda no hombre aunque en realidad pues el músico y el cantante pues era nuestro papá pero o sea ya de tanto tanto de tanto escuchar ves para que veas que el oído se puede educar sin duda alguna ves que todos podemos cantar chicos esta es la cuestión no se desanimen a ver no van a cantar como ellos pero bueno todos podemos todos podemos cantar ¿qué opinan de la música actual? este es el único melón que les voy a hacer abrir ¿qué? bueno es una pregunta muy que hay que hablar con mucho cuidado pero bueno nosotros siempre decimos que respetamos toda los géneros musicales que hay hoy en día que son muy versátiles pero a pesar de todo a pesar de que bueno hay cositas que bueno los adultos dicen ay es que la música de hoy en día también nosotros eh más allá de tal vez criticar o ponernos este muy exigentes eh vemos lo padre de los distintos géneros del régimen mexicano del pop del trap de todo lo que hay ahora y realmente es muy interesante cuando te adentras en los géneros musicales distintos de hoy ver las corrientes que hay ver las eh cadencias que utilizan los eh las cositas que van pues unas con otras entrelazando para que se hagan los los géneros musicales si acaso con los beats si acaso con lo que menos estamos de acuerdo sería con las letras ah esta esta si 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 tal cual tal cual pues no pero realmente eh es algo muy padre pues ahora sí que pues como dicen hay hay bustos para todos los géneros y ahora sí que pues son moda ya ve a veces el bolero a veces el reggaetón nosotros es lo que decimos bueno los jóvenes este nos hemos dado tantas reuniones de amigos y así pues empiezan con reggaetón a bailar acá padrísimo terminan con pues el regional mexicano que ahora le dicen pero ya cuando ya lo último empiezan a llorar con un boleto se ponen Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez terminan ahí o sea en realidad cuando están de verdad tan dolidos te van a escuchar a Vicente Fernández y no hay ningún peso pluma que le gane a Vicente Fernández exactamente y bueno pensamos que hay públicos para todo y también nos llama mucho la atención luego estamos así entre nosotros y decimos te imaginas como que en este reggaetón metamos este corrido y a voces o sea porque o sea incluso nos hemos planteado este el cambiarle la letra a un reggaetón y hacerlo bolero ajá sí ¡Oh qué bueno! eso estará buenísimo ¿sí? hubo una época en la que sí de verdad nosotros éramos sí no pongan esa música y así pero luego recuerda que conocimos a un productor ah sí y que el productor de Mon Laferte que bueno estuvimos compartiendo con él y él nos dijo que teníamos también que aprender de todo y abrirnos a más música ajá y aceptarlo porque también como que negarlo eh que era pues darle más importancia y todo eso y también nos limitaba a nosotros o sea negar algo y y también este solo voler claro exacto y también tiktok nos ayudó nos ayudó mucho en pandemia a aceptar los nuevos géneros porque pues empezamos a hacer telepatía de caliuchis este o sea todas las las nuevas canciones sí y también dijimos ese es nuestro lado de chavos también a final de cuentas claro es que son muy jovencitos lo normal es que estén que estén escuchando ese tipo de música sería lo normal a mí lo que me gustaría es que fuera como más balanceado todo no digo que desaparezca el reggaetón de la faz de la tierra ni el corrido tumbado pero sí digo que le den más exposición a géneros como los que hacen ustedes por ejemplo música para sentir música para el corazón música de verdad que se hace con una partitura que se siente en los instrumentos reales o sea no punch y punch y en exacto en nada tristemente estamos como en un momento en que de verdad eso parece que domina el mundo pero nosotros creemos que a lo mejor dios también nos dio la ambición de llevar el bolero más allá de que esta de que bueno al ver que tantos jóvenes nos escriben cada día y de guau es que conocí este género por ustedes y ahora ya estoy escuchando a ti los panchos y para nosotros es como lo estamos haciendo bien estamos poniendo nuestro granito de arena para lograr eso está genial justamente mira en el canal hay una tendencia ahora estamos haciendo la sección de cantantes desconocidos donde ahí ponemos todo lo que hay bonito de voces que están ahí sumergidas que no las conocen y son dignas de ser escuchadas entonces las ponemos en el canal no allí en esa sección aparecieron ustedes justamente y vemos como que hay un auge como que están las edades variando en las estadísticas del canal no siempre eran gente entre no sé 50 y 70 años y poco a poco el sector joven empezó a crecer a crecer a crecer y ahora hay de 18 a 30 hay bastante gente y están escuchando pues buena música están escuchando este tipo de música y eso me alegra la cantidad claro muchísimo a nosotros también es una esperanza para el mundo sí que lindo lo que usted hace de ay pues sí también de darle espacio y pues que conozca a su gente estos nuevos talentos que de verdad que son una ayudadota para nosotros porque muchísima gente no sabe cuánta o sea yo los yo fui yo fui la que sí ella dio mi mensaje entonces es muy padre este pues recibir el apoyo de otras empresas muchas gracias y seguirán ya verán seguirán reaccionándolos verán que es un movimiento grande y que cada vez más gente está interesada en este tipo de movimientos y lo seguirán trabajando lo seguirán reaccionando y exponiendo por ejemplo si los reaccionan de diferentes países pues mejor porque es más amplia la audiencia también salen de méxico para meterse en este caso pues en europa en españa italia en francia en todos los lugares donde nos miran y bueno y eso está guay porque atrae audiencia de otros lados también qué linda chicas tenerlos me muero de ganas de escucharlos cantar pero no sé si nos va a dejar esto por dios no sé si nos va a dejar a ver a ver a ver a a a a a a a Bésame, bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última noche Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Bésame, bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Quiero tenerte Te voy a saltar, mirarme en tus ojos Verde como a mí Pérdete, pérdete después Tal vez mañana voy a estar lejos Voy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Bésame, bésame mucho Y el cielo de enero y soltar Y alimento a sus ojos Verde junto a mí Y de besar, tal vez mañana Y estaremos muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Que tengo miedo, pérdete, pérdete después Después Chicos, pues muchísimas gracias por prestarme vuestro tiempo Que sé que están súper liados Y yo que me alegro por ustedes, de verdad Gracias por el tiempo, por el espacio Por los comentarios tan bonitos que nos ha hecho Y bueno, que también sus seguidores nos han hecho llegar Y pues nada, que la admiramos mucho Gracias Que cumplió nuestro sueño Es mutuo, es mutuo Me alegro mucho y les deseo lo mejor del mundo entero Que se lo merecen absolutamente todo Porque sé el esfuerzo que es Y las horas de trabajo incansables Y bueno, todo lo que se mueve en torno a ser buenos A ser talentosos No nace de la noche a la mañana Así que los felicito y les deseo realmente lo mejor Y aquí me tienen para lo que necesiten A nivel canto no les tengo que ayudar en nada Pero bueno, aquí estoy Cualquier cosa que quieran promocionar Oye, aquí tengo un disco nuevo Pues ahí me lo dicen Y ahí hablo yo un ratito de ustedes y ya está De nada Y le mandan un besito a Rodrigo de mi parte Bueno, cuidaros mucho chicos Los mantengo informados Besitos para todos Saludos a tu mamá Saludos también Adiós, adiós Excellent Yaliu Adiós Adiós Gracias por ver el video.